Ah, pinche niño rata Tocando, corriendo Les voy a enseñar como se encuentra un niño rata Llamando a Lester, no Ay, hijo de la chingada, ni por dónde buscarte Yo tampoco, yo no te veo Estoy, mira, sal ¿Volvió a disparar? Ay, hijo de la chingada, ahí estabas ¿Qué pasó? Pues ahí, ¿qué te va a encontrar? Kiko, voy a ver Ay, Kiko Ah, no, con eso, no, eso ya es mariconada ¿Cuál es alas? No mames, vi ¿Qué pato? ¿Qué pato? ¿Cómo te lees? Cua, cua? estoy nervioso porque se me pone el ah no así así como vas a creer que así me vas a agarrar que pato no camiones por ese camioneto no 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 Pensé que estabas ganando Niño rata no me mates Niño rata no me mates Eso si es No no esto es una decepción para la gente Mira como sos de caja No Y asi se le gana a un niño rata Adios Cabrones Llegó el planche Llegó el planche